Gracias. Gracias a todos los programas económicas diferentes que hemos tenido, de las que seguiremos debatiendo estos días, pues seguimos un poco con la temática más, de alguna manera, de aplicación práctica y de realización de proyectos más concretos. Y en esta mesa, pues decidimos que nos acompañaran diferentes expertas y expertos sobre el tema del patrimonio memorial, patrimonio memorial entendido con un amplio concepto, obviamente, y más que nada concretado también en el tema de espacio público, de museos, de monumentos y el tema de las fosas comunes. Entonces, en otras temáticas y en otros congresos ya hemos tratado también ampliamente estos temas y sé que muchos de vosotras y vosotros estáis trabajando también transversalmente estos temas que afectan y que tienen una afectación diferente, directa y definitiva sobre las leyes y la ley de memoria histórica sobre todo, y sobre todo este patrimonio memorial. Gracias. Me acompañan y primero cediré la palabra a la doctora Nuria Ricard. Es profesora del Departamento de Escultura de esta universidad, de la Facultad de Bellas Artes. Ha trabajado, sobre todo, sobre el espacio público, la regeneración urbana, el arte, la teoría y la conservación del patrimonio. Es profesora y compartimos algunas de las clases del máster en diseño urbano. Y también ha trabajado desde el grupo CERPOLIS y otros grupos en muchos proyectos de investigación. Forma parte del grupo ART S23, de la cual es cofundadora. También tengo que decir que colabora muy intensamente con nosotros, con el Observatorio Europeo de Memorias, en proyectos y debates ciertamente intensos, a veces novedosos, sobre los monumentos memoriales y el espacio público, sobre todo en la ciudad de Barcelona. Para citar los tres o cuatro de los que colaboramos, entre otros, sería el proyecto de la cárcel de mujeres de las CORS, proyecto que muchos de vosotras ya conocéis. El tema de otros monumentos y simbología franquista en el espacio público. Y también en el proyecto y el proceso de participación sobre la cárcel de la modelo. Y yo supongo que nos iluminará con estos ejemplos y otros problemáticas de cómo interpretar y reinterpretar. Gracias, Núria, por estar aquí y te dejo la palabra. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a la organización, primero, por organizar este evento, que me parece fundamental, después de diez años, para una reflexión crítica sobre lo que ha pasado. Y bien, vamos a empezar. Tengo un PowerPoint preparado, entonces creo que tengo que ponerlo. Un momento. Bien, podemos entender el monumento como hito, referente o artefacto urbano, con componentes estéticos ligados al propio objeto y al territorio en el que se emplaza. Producido para el homenaje de personas, ideas o hechos interpretables, simbólicamente por una comunidad. Los monumentos pueden ser resignificados a lo largo del tiempo para actualizar los valores compartidos culturalmente. El término procede del verbo latín monere, recordar su dimensión memorial. Ha permanecido durante siglos, pero no así los lenguajes formales y artísticos que lo han desarrollado, incluso puesto en crítica. Y que han ido variando desde las propuestas rompedoras de Roden y las primeras vanguardias del siglo XX. En este sentido, es muy interesante observar cómo los mayores avances formales producidos en el arte público y la monumentalidad se han desarrollado en el campo de los monumentos a las víctimas. Situado, según James E. Young, en la intersección entre las vanguardias artísticas y lo político. La dimensión multiescalar del concepto constituye un problema muy difícil de superar, cuando además esto se suma a una diversidad tipológica enorme. Placas, estelas, monolitos, arte público, prácticas efímeras, espacios de memoria, contramonumentos, memoriales, red de espacios de memoria, esculturas. Son algunos de los tipos constructivos asociados al monumento. En este sentido, proponemos una reflexión centrada en una idea clave como es el propio espacio público. Efectivamente, una de las tesis que defendemos en esta mesa es que la creación de monumentalidad es una dinámica asociada a la representación simbólica en la lucha, siempre conflictiva, por la hegemonía del espacio y, por tanto, del debate y la esfera pública. A continuación, intentaremos abordar la compleja problemática ligada a este campo en el marco de los procesos vinculados a la recuperación de la memoria en España desde la aprobación de la Ley de Memoria a nivel estatal, observando su afectación en las principales estrategias de producción de monumentos y gestión patrimonial, por lo que será fundamental estudiar, primero, su posible afectación en el homenaje público a personas, grupos, instituciones o ideas represaliadas por el franquismo, dos, sus posibles influencias en la recuperación o resignificación de símbolos y obras eliminadas o partes de monumentos censurados por el franquismo, y tres, el impacto en el debate sobre qué hacer con los monumentos y la simbología franquista. En concreto, en los procesos de producción de nueva monumentalidad, observamos tres características específicas. La diversidad, por un lado, de actores que forman parte de los procesos de producción, especialmente asociaciones ciudadanas ligadas a la recuperación de la memoria, instituciones públicas y universidades. También la escala, comúnmente local, en las dinámicas de selección de las obras. Y, finalmente, sus componentes compositivos, es decir, los lenguajes formales y conceptuales que desarrollan y que veremos a continuación. En general, cuando observamos el conjunto de obras, monumentos, estelas, etc., realizados en España y Cataluña, entre los años 2007 y 2017, vemos una enorme diversidad, muy ligada a las políticas de memoria o falta de ellas, desde el inicio de la transición. Acotar el análisis a la huella que significó la aprobación de leyes como la conocida Ley de Memoria Histórica puede ser un ejercicio interesante, aunque será fundamental observar también los antecedentes en la práctica local, autonómica y estatal, para entender las dinámicas de esta última década, muy marcada desde el año 2000, por el inicio de la exhumación científica de fosas comunes en gran parte del territorio español. Bien, así la práctica memorial en el espacio público se ha visto marcada, por el trabajo de científicos, asociaciones, familiares e instituciones que han promovido la investigación de los desaparecidos de la guerra civil y de la posguerra, y en el trabajo de exhumación y dignificación de fosas y otros lugares de duelo y represión. Una vez finalizado el desarrollo de las investigaciones, será lógico pensar en señalizar y monumentalizar dichos espacios, desde la idea de dignificación de las víctimas y del propio lugar de memoria, como forma de transmisión intergeneracional. El nombre, en este sentido, será el elemento primordial que definirá estas marcas en contra del largo anonimato. El nombre que durante décadas solo fue susurrado, el nombre tabú en algunas familias. El nombre y, por tanto, la identidad oculta y vilipendiada. En una trama de relaciones que desde el presente reivindican una mínima justicia, al menos de recuperación de la identidad social. Observamos decenas de enormes listados, labrados en mármoles, granitos o grabados en aceros. En elementos pétreos o férreos, cuyo objeto es dignificar y mantener una memoria para que perdure largamente en el tiempo. Los nombres entendidos desde la dimensión individual, pero siempre dentro de un programa de homenaje colectivo. Parecen ser el verdadero monumento de la España de los últimos 10 o 15 años en contra del olvido, especialmente en comunidades como Andalucía. De este modo, el lugar de memoria vinculado a fosas comunes dentro o fuera de cementerio se hace concreto, tangible, no abstracto. No fuimos torturados ni asesinados en lo abstracto. Diría un superviviente del holocausto ante el proyecto presentado por el equipo de Oscar Hansen para el concurso del monumento Auschwitz-Birkenau en los años 50. Estamos ante un debate aún no superado y vinculado a las crisis de representación del siglo XX, que adquiere una enorme predominancia en aspectos de memoria, cuando víctimas y familiares son agentes relevantes del proceso. Uno de los casos interesantes en la península, aunque no vinculado a ninguna fosa común, es el Parque de la Memoria de Sartaguda, homenaje a los asesinados en Navarra entre el 36 y el 39. Se trata de un parque creado exprofeso en la localidad donde fueron fusiladas más de 80 personas durante la guerra civil. Es la propia Asociación Pueblo de las Viudas de Sartaguda y la Asociación de Familiares de Fusilados y de Desaparecidos de Navarra, quienes promueven la creación de este lugar, que con apoyo institucional y económico se convierte en algo más que un monumento. Con el Parque de Memoria de Buenos Aires como referente, aunque con enormes diferencias, el 10 de mayo de 2008 queda inaugurado el espacio con varias obras escultóricas de artistas relevantes como Oliva Reina, José Ramón Anda y Néstor Basterrechea. El centro del parque son los 3.444 nombres de los asesinados en Navarra, grabados en un muro de 2,5 metros de altura por 7 de longitud. El parque posteriormente suma otras iniciativas como la implantación de un monumento dedicado a las mujeres, víctimas de la represión en Sartaguda, o la plantación de una semilla del árbol de Guernica. El nombre sigue siendo fundamental en intervenciones investidas institucionalmente para la dignificación de las fosas comunes de cementerios como el de Zaragoza. En este y otros casos, con mayor o peor fortuna, a la dimensión memorial del lugar de duelo se añade el valor de señalización para la mejor contextualización del entorno, con itinerarios interpretativos con los lugares de memoria. Este es también el caso del cementerio de San Rafael en Málaga. El proyecto forma parte de un plan más ambicioso de cualificación del conjunto de fosas comunes en forma de parque, aún inacabado. Desde un planteamiento top-down bastante integral, es decir, marcado a nivel de gestión y tiempos por políticas institucionales y no por entidades locales, tenemos el caso catalán. Desde el área de espacios de memoria del Memorial Democratic, sobre todo entre los años 2007 y 2011, nos encontramos ante un modelo más programático, difundido y adaptado en todo el territorio, en el que es fundamental la idea de la localización de lugares interpretados desde contextos más amplios, en relación a los hechos históricos acaecidos. Desde esta área, interesada en las labores de señalización, documentación y dignificación, destaca la interpretación de los espacios mediante rutas e itinerarios y el uso de códigos específicos de señalización de muy diversas escalas y tipologías, adaptadas a las realidades históricas y sociales de los lugares de intervención. Más allá de los espacios de duelo y represión, encontramos otras actitudes o estrategias de homenaje, a destacar, por ejemplo, la resignificación de espacios o símbolos mediante el uso del nomenclátor, como es el caso de la Plaza de la República en Barcelona, que acoge desde los 90 la escultura dedicada a la Primera República Española de 1934, eliminada de su emplazamiento en 1939. Poco a poco y con no pocos impedimentos, a este lugar se han ido juxta poniendo capas de significación sobre la Segunda República Española. O la valoración de las memorias sociales y su interpretación en el espacio público, como es el caso de las diez placas situadas en diez enclaves desaparecidos de Barcelona vinculados a la memoria de las barracas, promovidas por una comisión ciudadana creada para este fin. En una parte de los casos observados, las estelas, monolitos, placas, etc., grabadas, suelen ser diseñadas y producidas en el entorno por artistas locales, técnicos de ayuntamiento, etc., cercanos a las asociaciones o entidades que promueven el recuerdo o a las propias instituciones. Los procesos de selección de la obra no suelen estar dirimidos en base a concursos públicos abiertos o de escala supralocal. En la mayor parte de estas intervenciones, el objetivo no es construir una obra de arte paradigmática, sino reforzar la huella de la memoria mediante la identidad de los represaliados en el lugar, hecho significativo y especialmente relevante tras tantas décadas de amnesia pública. Mis preguntas en este marco, un poco críticas, son el salto cualitativo que supone la creación de redes sociales tejidas en la búsqueda y dignificación de desaparecidos por parte de familiares, asociaciones, etc. ¿Podría traducirse de algún modo en aportaciones más innovadoras en cuanto a las formas de intervención en el territorio? ¿Estamos perdiendo oportunidades para el ejercicio de obras de otras formas de transmisión de la memoria? ¿Podemos trabajar desde una perspectiva más global e interdisciplinar los modos y lenguajes de los monumentos, estelas, etc.? ¿Es posible utilizar la oportunidad que significan los procedimientos de debate y selección de obras para ampliar las formas de dignificación de la memoria? De hecho, creemos firmemente en que los propios procesos de creación de espacialidad son oportunidades de transmisión. La reflexión sobre la creación de formas de simbolización es también reflexión sobre los propios hechos históricos acaecidos y los procesos de recuperación y dignificación de su memoria. En este sentido, destacamos el proyecto Málaga 1937 que ven en las imágenes Nunca Más, se titula así, dedicado a las víctimas del éxodo de la carretera de Málaga a Almería. No por su lenguaje formal en el espacio público, que desde nuestro punto de vista nos parece un poco pobre, sino por la multiplicidad de dispositivos que pone en marcha para la comunicación y que los artistas denominan desplazamientos. Uno de los desplazamientos es el espacio web, otro el propio monumento, otro el lema que se visualiza en pequeñas placas o en las propias marquesinas cercanas al lugar de memoria. Bien, si nos situamos en las antípodas de lo abordado hasta ahora, otro de los ejes de reflexión importante cuando se plantea el tema de la monumentalidad y la memoria es el debate sobre qué hacer con los monumentos y la simbología franquista. Nada fácil en un país que aún mantiene el mayor símbolo de la represión sin apenas cambios desde 1975. El Valle de los Caídos es aún hoy el gran monumento de la dictadura, lugar de peregrinación de los reductos fascistas sin complejos, muy implicados en el mantenimiento y justificación de este lugar, sobre todo tras el trabajo desarrollado por el grupo de expertos para la transformación del monumento hasta el año 2011, y entre cuyas conclusiones destacan cuestiones esenciales, hoy en un cajón como dignificar la situación de los restos, los columbarios y las criptas o construir un centro de interpretación del lugar. Denunciamos este no hacer nada propio de la política de memoria por parte del gobierno español del Partido Popular, la cual da alas y justifica la apropiación simbólica y de gestión por parte de la ultraderecha de lugares como el Valle de los Caídos o el Pazo de Meirás en Galicia, mucho más que solo monumentos o lugares patrimoniales, constituyendo símbolos de una ideología que pugna por un espacio cada vez más notorio. En este sentido, debemos valorar las aportaciones del Ayuntamiento de Pamplona, que opta por reconfigurar el monumento a los caídos mediante un gesto especialmente relevante, como es la exhumación de los restos del general Sanjurjo y cinco soldados del Bando Nacional, que allí estaban enterrados, y la reutilización del edificio para exposiciones y usos culturales, tras un intenso debate público y judicial. En no hacer finalmente nada, también se observa en la gestión del debate sobre el monumento dedicado a los caídos en la Batalla del Ebro, en Turtosa, donde aún hoy hallamos una de las piezas franquistas de mayor envergadura en la península. El debate ha pasado por todos los procesos imaginables, incluso la propuesta de un referéndum para la decisión final. Pero ahí está. Los informes vinculados al Censo de Simbología Franquista, coordinado por el doctor Jordi Guiché, desde el Memorial Democrático entre 2008 y 2011, recomiendan una de las recomendaciones, es la explicación in situ de estos símbolos para su interpretación contemporánea. Pero este es un ejercicio que pocos consistorios han desarrollado, optando bien por su eliminación total, bien por su mantenimiento en seco, en muchos casos sin simbología fascista, erradicada en periodos anteriores. En Amoeiro, en Galicia, se aplica esta recomendación, como ven en las imágenes, situando en fuentes y monumentos preconstitucionales de la localidad placas interpretativas que no dejan lugar a ambigüedades. Dice así, Estas imágenes pertenecen a la propaganda de una dictadura que ocupó con sus símbolos los espacios públicos más emblemáticos. Permanecen aquí como denuncia histórica de aquel régimen opresor. Al contrario, en ciudades como Barcelona, desde la aprobación de las leyes de memoria histórica y al Memorial Democrático, se opta por la eliminación de los monumentos a José Antonio en 2009 o la Victoria en 2011. En el primer caso, afrontamos un caso claro de, podríamos llamarlo, afasia urbana y, por tanto, de desmemoria absoluta. En el segundo, el Consistorio decide recientemente resignificar el lugar a través del nomenclator. Nos preguntamos si esto es suficiente. La eliminación de estas y otras piezas, como las esculturas ecuestres de Franco, se justificaron conceptualmente en la ley de 2007. Se trata de conservar las huellas que expliquen la historia. Una escultura de Franco en la calle no explica el pasado. Solo rinde homenaje. Un escudo preconstitucional se explica mejor en un museo, no en la puerta de un edificio. Son palabras de Carmen Molinero, catedrática de Historia de la Universidad de Barcelona y miembro de la Comisión de Expertos que creó el Ministerio de Cultura para fijar los criterios de eliminación de ornamentos. Bien, tras la eliminación de la vía pública, aún persiste la pregunta qué hacer con estos símbolos, qué hacer con estos monumentos. Reservados, hibernando, en almacenes municipales o en depósitos de museos, estos artefactos buscan nuevas ubicaciones e interpretaciones para la transmisión de la denuncia de su pasado dictatorial. Algunos ejercicios contrapuestos nos parecen reseñables. Por un lado, su exposición temporal de apenas 48 horas en el Centro de Cultura y Memoria del Born, en Barcelona, en el contexto de una exposición sobre simbología franquista en la ciudad. Desde nuestro punto de vista, mal contextualizada en el espacio público a nivel expositivo, pero sobre todo mal interpretada por actores independentistas muy ligados al lugar como espacio de memoria de la guerra de sucesión. Por otro, la reubicación de la estatua ecuestre del dictador en Melilla, retirada en 2010 de la vía pública, pero expuesta desde enero de este mismo año en la fundación privada Gaselec, prestada por el Ministerio de Defensa hasta el año 2020. Bien, para terminar, entendemos como un gran valor en todo este proceso el papel de asociaciones y entidades memoriales en la promoción de los procesos de monumentalización y homenaje y apostamos por una reflexión crítica en cuanto a sus resultados por parte de todos los actores involucrados, especialmente por parte de las instituciones competentes, en un contexto duro y conflictivo a nivel de espacio público. Espacio público entendido como aquel lugar de valores compartidos del que hablara Hannah Arendt o determinado a través de un cierto vacío, como apuntara Claude Lefort, y que desde nuestro punto de vista es el medio para el debate del conflicto, siempre dentro de los límites y cauces legales en una sociedad que poco a poco debe ir asumiendo en su conjunto, también a través de la monumentalización, uno de los valores fundamentales en democracia, como es la denuncia de los crímenes de la dictadura y el homenaje a las víctimas de su represión. Muchísimas gracias. Gracias, Núria. Después, muchas de las teves reflexiones, muchas de tus reflexiones, seguramente, interpelando también algunos de los monumentos que has presentado, darán juego a un debate y a un par o tres o cuatro o cinco o seis preguntas, seguramente. Bueno, ¿Qué haces tú, Jordi, ahora? ¿Qué haces tú, ahora? No sé, según la lista sí, pero... Sí? Vale. Pues, bueno, también tengo el honor y el gusto de presentar y contar entre nosotros al señor historiador y director del Museo Memorial del Exilio, Jordi Fon, que, bueno, después de la aprobación de la Ley del Memorial Democrático, incluso anteriormente, pues, tiene el honor de dirigir uno de los proyectos, espacios memoriales, museos memoriales, obviamente únicos en la península, y yo diría, pues, que, después de la, digamos, de esta hibernación memorial de la que hablábamos ayer en la presentación del Congreso, pues, uno de los lugares que activan, resignifican, programan y acogen, pues, toda una serie de permanentes reflexiones sobre los usos de la memoria, ligadas, ya os contará mejor él, ligadas al fenómeno del exilio republicano, pero también a otros fenómenos contemporáneos, como no puede ser de otra manera, ¿no? De alguna manera, su reflexión también sobre la transmisión memorial, el patrimonio memorial, los espacios de memoria a través de estos museos memoriales, era indispensable, digamos, que lo presentáramos aquí, también, en este congreso. Y también espero que, con su aportación, pues, nos ilumine un poco sobre cómo han ido estos 10 años, desde su aportación crítica y su experiencia, obviamente, como gestor de un equipamiento memorial. aparte de esto, pues, es historiador, forma parte del grupo de investigación del CEFIT, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y también ha publicado muchos libros sobre, especialmente sobre la represión franquista aquí en Cataluña. Gràcies, Jordi, i et dono la paraula. Bé, moltes gràcies, Jordi. En primer lloc, també vull donar també les gràcies a l'Eurom per haver-me convidat i per haver-me, doncs, també donar l'honor, com diu en Jordi, de participar en aquesta taula. Passaré al castellà, també, per facilitar la comprensió, diguéssim, dels meus companys de taula, del que diré. I, evidentment, no vinc a parlar només del, no vinc a parlar del moment aquí, perquè, costarí molt, no? Bé, passo al castellà. No vinc aquí a parlar només, no vull a parlar del MUME, evidentment, perquè, d'alguna manera, podríem dir que soc juez i parte, no? Com ha dit Jordi. Entón, el que vull fer és intentar trazar una, primero, una definició de museus de memòria, també vull apuntar alguns rasgos sobre els museus de història militar, en España, no? Que, d'alguna manera, són els que han marcado o que marcaron la memòria de este, de nostre passat recente, i, de fet, aúna hoy, hoxe en dia, a nivell de la administració estatal, podríem dir que són els únicos que, d'alguna manera, inciden en aquesta qüestió, aunque, claro, con moltes carences i d'acord, i d'acord, finalment, parlaré brevment sobre el que ha passat, com ha dit antes també, Núria, des dels anys 2000, amb la aparició d'algunes iniciatives museístiques d'aquesta índole, a partir, precisament, de la creació d'aquest context, d'un context favorable, en això que es ha llamado el movimiento de recuperació de la memòria històrica, aunque també, pues, tendremos que parlar de alguns aciertos, però també de moltes carences. Pues, vamos a, primero, lo que vull fer és, pues, intentar, d'alguna manera, definir, o que jo crec que és, evidentment, con el apoio de molts experts, que són els museus de memòria. En principi, los nuevos museus del siglo XXI poden atesorar o han de atesorar las siguientes funciones, fomentar el debate, estimular el pensamiento crítico, la formación de una conciencia social crítica, la promoción de los derechos humanos, la celebración o la conmemoración, la creación de imaginarios compartidos, diálogos entre culturas y diferentes sectores de las sociedades, la visibilización de discursos silenciados, el fomento también del ocio, de la educación cívica, poner en contacto diversas disciplinas de orden científico y humanístico. Podríamos decir que se entiende el museo como un lugar de fusión de ideas, de conocimiento, es decir, como un espacio de discusión, de polémica, de negociación, donde los usuarios o visitantes pueden ejercer su autonomía de pensamiento. Podemos decir también que el museo se convierte en un instrumento, un dispositivo que tiene que estar en el centro de las problemáticas culturales, sociales y económicas de nuestras sociedades. El museo, por lo tanto, podríamos decir que tiene poder y en su seno circulan ideologías, imaginarios, símbolos, discursos, etcétera, etcétera. Además, es un dispositivo que cuenta con sus recursos dramáticos, escénicos, lumínicos, digitales. O sea, que de alguna manera es una herramienta fundamental para la educación, el aprendizaje e incluso para la promoción de los derechos democráticos. Y en este contexto, en este marco que he definido, podríamos decir que destacan dos tipologías de museos actualmente, que a menudo también tienen elementos en común. En un caso serían eso que se llama los nuevos museos de sociedad y también los museos de memoria. Cuando hablamos de museos de memoria, casi sería más adecuado hablar de recintos que se han abierto para alojar contra memorias. En este caso, tenemos el que sería el Museo de Memoria matricial, podríamos decir, sería el Yabashen en Israel, pero después tenemos muchísimos ejemplos en Europa, como la topografía del terror, el Museo de un Memorial de Caen, etcétera, o en Latinoamérica, por ejemplo, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Serían recintos que se han abierto en principio para alojar lo que podríamos decir entre comillas contra memorias. Es decir, son lugares de carácter reivindicativo, pero también inclusivo. En el museo podríamos decir que entran historias y representaciones alternativas y normalmente se asocian a la representación de procesos de democratización de las sociedades o a la celebración y reconocimiento de, podamos decir, de metas en las luchas por los derechos humanos. El Museo de Memoria permite desprivatizar la memoria personal que a menudo ha estado, podíamos decir, recluida a causa de cuestiones como el miedo, la represión y permite, pues eso, situarla compartida o coloctivizada en el espacio público y también incorporarla a una memoria, podemos decir, colectiva más amplia. Para el IMMEMO, que es la sección del ICOM que aglutina los museos de memoria, esta tipología de museos no se considera necesariamente como museos de historia, sino como museos que, entre comillas, pretenden dar a conocer los acontecimientos del pasado situándolos en un contexto histórico y, a la vez, creando fuertes vínculos con el presente. Aquí creo que es la creación de estos vínculos con el presente es precisamente la clave de lo que denominamos museos de memoria. Mayoritariamente, estos museos pretenden estimular la cohesión social, la autocrítica y la capacidad reflexiva de las sociedades. De alguna manera, el fomento del compromiso cívico tiene que servir para evitar para evitar de nuevo ese pasado violento al que se hace referencia. De alguna manera, se entiende la reflexión, el discurso del museo como una lección de cara al futuro, aunque no está evidentemente excluido de fuertes discusiones y controversias. Otra característica importante de estos museos es que las colecciones no son tan relevantes. De alguna manera, lo que resulta más fundamental en esta tipología de museos es la transmisión de un relato a través de los objetos, documentos, se ponen al servicio de la transmisión de un relato, de la construcción de un relato y también juegan un papel muy relevante en estos equipamientos lo que serían los testigos. Algunas, también hay que decir que estos centros tienen que afrontar algunas problemáticas como, por ejemplo, las relaciones con el turismo, fenómenos como el dark tourism o el war tourism, que en algunos casos no es el nuestro caso, hay que decirlo, en el Estado español, pero sí que hay interferencias en lo que sería de la masificación y el... O sea, que hay interferencias, podemos decir, de la masificación y el turismo en dinámicas de duelo o en rituales conmemorativos. Estas serían algunas de las problemáticas. Otra problemática es que a veces es como se evocan, como se representan, como se comunican esos hechos del pasado que pretenden tener una incidencia en el presente. Por ejemplo, a veces se crean memoriales cuando aún la situación es, podríamos decir, conflictiva. Un ejemplo claro sería Colombia actualmente. Otro problema podría ser cómo evitar caer en narrativas heroicas o simplificadoras, simplistas. También podríamos preguntarnos cuestiones tan sensibles como la muerte, la pérdida, el sacrificio, el orgullo, ¿son compatibles con las aproximaciones lúdicas que a veces nos proponen algunos de estos museos? Podríamos decir, en definitiva, en resumen, que estos museos de memoria, de igual manera que los nuevos museos de sociedad, teóricamente se caracterizan por intentar superar las exposiciones estáticas de los museos de historia, podríamos decir, de primera generación. Podríamos decir que en el Estado español, en España, nos podríamos preguntar si existen equipamientos, dispositivos museísticos de este tipo, de esta índole. veremos que, aunque hay algunas excepciones, podríamos decir que no encontramos esta tipología de centros. Digamos que no hay una generalización en el territorio de estos, una gran, digamos que en el territorio del Estado no hay una gran proliferación de estos centros, sino todo lo contrario. obviamente, podríamos decir que hay unas causas, unas razones, unos motivos y, de alguna manera, nos tenemos que remontar a unas herencias para, de alguna manera, explicarnos por qué, de alguna manera, no se ha llevado a cabo, podríamos decir, este tipo de musealización de lo que sería la memoria reciente en nuestro país. Por ello, voy a hablar, como he dicho antes, de una cuestión que creo que es importante, que sería, lo que he llamado herencias, las narrativas museísticas de los vencedores, primero, y después hablaré de las narrativas museísticas de los vencidos en la Guerra Civil. Para hablar de las narrativas museísticas de los vencedores en la Guerra Civil, me tengo que referir fundamentalmente a los museos de, como he dicho antes, de historia militar. Como he sabido, el régimen franquista articuló su legitimidad a partir del triunfo en la Guerra Civil, cosa que significa que erigió unas políticas públicas de memoria que recordaban constantemente aquel acontecimiento histórico fundador. Estas políticas se materializaron con la construcción de monumentos de homenaje a los muertos, con la organización de rituales y actos de masa de diversa índole y también la articulación de una narrativa museística, sobre todo a través, podemos decir, del añadido de las gestas de la Guerra Civil a museos militares ya preexistentes y que en algunos casos fueron modificados para recoger en unas exposiciones ya de larga duración histórica algunos de los episodios considerados por el régimen como míticos y heroicos. El caso paradigmático, podríamos decir, es el museo del ejército de Toledo ubicado en el Alcázar que, a su vez, combinaba también el estatus de ruina de la guerra. Bueno, no voy ahora a hablar del episodio del Alcázar de Toledo durante la Guerra Civil. El caso como decía que el caso digamos emblemático sería el Alcázar de Toledo pero a la vez también había y aún hay una amplia red de museos de los tres cuerpos de ejército. Como ha analizado Mari Carmen Rodríguez de la Universidad de Ginebra estos museos tenían una fuerte carga belicista podríamos decir que de alguna manera que ya empezó podríamos decir con aquí tenéis unas imágenes con una exposición de material de guerra capturado a los republicanos a los rojos como decían ellos y que se mostró en el gran cursal de San Sebastián en Donosti en 1938 también en el País Vasco por ejemplo en el 1968 desde la misma administración franquista se conservaron algunos tramos de lo que ellos llamaron después el cinturón de hierro refiriéndose a las defensas de Bilbao y se publicaron también algunas guías turísticas para visitar diferentes paisajes y escenarios de batalla en todo caso lo que es significativo de estos museos fruto son fruto de una museografía positivista podríamos decir de historia batalla juntamente también con los monumentos funerarios y las ruinas sacralizadas tipo por ejemplo lo que he dicho antes de la caza de Toledo o Belchite es que fueron los portavoces de la transmisión franquista de la historia memoria de la guerra una transmisión también hay que decirlo que a medida que el régimen franquista se iba adaptando al contexto internacional y experimentaba cambios la sociedad española también se iba modificando el discurso ese discurso de la victoria providencial y se cambió después progresivamente por el discurso de la guerra fratricida aquella frase emblemática de todos tuvimos la culpa sobre todo en el contexto de la celebración de los 25 años de paz y también sobre todo a partir también del proyecto y la inauguración del proyecto de la falsa reconciliación podríamos decir que de alguna manera encarnó el valle de los caídos de alguna manera podríamos decir que desde el mismo franquismo había como una tendencia a la desconflictualización poder decirlo de alguna manera después podríamos decir una vez hemos llegado a se ha producido la muerte se produjo la muerte del dictador y entramos en el proceso de la transición a la democracia podríamos decir que hay una adaptación entre comillas de las narrativas museísticas de los vencedores a la conjuntura a la conjuntura democrática estos museos gestionados por el ministerio de defensa se caracterizaron por unos cambios lentos pero hacia una dirección que no tiene nada que ver con lo que he dicho antes de lo que es un museo de memoria la mayoría de ellos han continuado con un discurso que se remonta a la España imperial la guerra de la independencia y cuando se acercan a la guerra civil y al presente adoptan pues lo que es muy característico hoy en día la retórica de la paz y también se ocultan muchísimos aspectos históricos continúan no haciendo cambios en el relato de la guerra y la dictadura y no y no contienen como dice Mari Carmen Rodríguez los avances historiográficos que se han producido en las últimas décadas sobre todo a partir del trabajo de las universidades españolas y naturalmente evitan los debates sobre la memoria histórica que tanto protagonismo social han tenido desde los años 2000 podríamos decir que hay poco espacio para la guerra civil no se musealiza el franquismo se oculta la naturaleza de la dictadura y de alguna manera obviando podríamos decir lo que sería la 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 de la de la de la de la memoria del pasado reciente se pasa con un salto digamos adelante se pasa al fomento de un discurso podríamos decir humanitarista se presenta al ejército como garante de la paz en el mundo a través de sus intervenciones internacionales o sea podríamos decir que domina aquello políticamente correcto por otro lado también hay que decir que es una línea que no es no es propia solo del ejército español sino también por ejemplo el ejército francés que también regenta digamos aunque de otra manera eso hay que decirlo después pues tiene muchas competencias en lo que hace en lo que hace referencia a las políticas públicas de memoria pero también en muchos en muchos centros de este tipo también de alguna manera optan también por la política humanitarista por esta retórica de alguna manera para justificar para legitimarse este sería el panorama más o menos que hemos heredado podríamos decir estoy hablando de museos que quede claro en lo que hace referencia a la transmisión de la memoria de la guerra civil y del franquismo o sea los dispositivos que utilizó la dictadura fueron en este sentido los museos militares y de alguna manera esto ha perdurado en la perduró y ha perdurado hasta hoy en día porque de hecho la administración estatal no ha hecho nada no ha creado nada nuevo ningún tipo de dispositivo o museo de memoria digamos o algún dispositivo que se pueda denominar de esta manera pero como he dicho antes a partir de los años dos mil dos mil irrumpieron podríamos decir en lo que sería la escena pública las narrativas de los vencidos las contramemorias y también aparecieron estructuras podríamos decir de orden museístico no diré nada nuevo si afirmo que será sobre todo a partir de los dos mil que se produce la eclosión del movimiento denominado recuperación de la memoria histórica que también hay que decirlo que desde un buen principio también se caracterizó o estuvo condicionado por una naturaleza podríamos decir precaria una precariedad de alguna manera que tiene sus orígenes en el mismo proceso de derogación del franquismo y es una precariedad que se ha arrastrado durante años y de alguna manera se ha mantenido en el tiempo incluso podríamos decir que en algunos periodos de los últimos 40 años podríamos hablar casi de desaparición institucional y social en lo que se refiere a esta operación de rescate de los episodios conflictivos y controvertidos en nuestro pasado reciente pensemos por ejemplo en la década de los 80 la opción política de los años 80 durante el periodo digamos podríamos decir del socialismo felipista puedo decirlo de alguna manera un ejemplo de lo que digo lo tenemos en el ámbito museográfico en relación con la persistencia de estos relatos ambiguos ambivalentes poco claros en los museos de historia militar que hasta podríamos decir casi la mitad de los años 90 fueron los únicos que trataron en sus salas la guerra civil y su herencia a partir de los 90 algunos museos locales y eso también en esto no me voy a extender pero es importante comentarlo en algunos museos locales de algunas ciudades o también museos podríamos decir nacionales de lo que serían las naciones históricas del Estado Español como fue el caso del Museo de Historia de Cataluña inaugurado en 1996 con una museografía interactiva y con una voluntad podríamos decir pedagógica pues estos museos se aproximaron a la guerra civil y a la dictadura con una mirada crítica incorporando los conocimientos históricos de las últimas décadas fue momento a finales de la década de los 90 y a principios del 21 de aparición también de numerosas asociaciones de realización de acciones diversas y de propuestas de proyectos de una gran vitalidad pero que necesitaban una cobertura institucional que de alguna manera no acababa de plasmarse por ejemplo a finales de 2005 en el conjunto del Estado había contabilizadas 170 iniciativas asociaciones que trabajaban en el campo de la recuperación de la memoria histórica algunas de ámbito estatal y otras pues que se centraban en la defensa de determinados colectivos de víctimas y de resistentes antifranquistas o bien en la preservación de los lugares de memoria y también también es muy importante las aportaciones que hicieron podríamos decir grupos o desde el ámbito de la historia local también después en Cataluña por ejemplo como todos sabéis y de alguna manera es lo que estamos valorando hoy aquí se impulsó el programa para la creación del memorial democrático se aprobó un nuevo estatuto de autonomía en 2006 con un artículo específico que de alguna manera definía lo que era la memoria histórica y que de alguna manera combinaba preservar el patrimonio colectivo de Cataluña en referencia a la recuperación de la memoria democrática después también se aprobó la ley conocida de la memoria histórica en diciembre de 2007 pero aprobadas estas leyes tendríamos que preguntarnos cómo se reflejó todo esto en el ámbito museístico y ahora ya entraría brevemente en lo que sería la situación actual se podría decir que sin haber superado muchas de las carencias que provienen de la etapa de la transición como por ejemplo la falta de una contundencia pública para establecer una distinción clara entre dictadura y democracia la falta de un rechazo enfático del franquismo por parte de la derecha española etcétera hemos tenido podríamos decir la fortuna que apareció este movimiento cívico a favor de la restricción de la memoria histórica y que de alguna manera esto incidió en las instituciones aunque todo esto ha tenido obviamente unas implicaciones prácticas y se ha hecho visible a la hora de hacer visible y comprensible este patrimonio como tengo que recortar en definitiva podríamos decir que en el marco del Estado y la del Estado a pesar de las leyes aprobadas no hay un museo podemos decir global del periodo de la guerra civil y el franquismo de nueva planta que adopte el carácter y las funciones de lo que antes hemos definido como museo de memoria podemos decir que hay una cierta fragmentación dispersión hay una localización de algunos equipamientos que son dependientes de reivindicaciones memoriales específicas o determinados impulsos territoriales que en algunos casos eso también puede crear competencias de tipo memorial también hay que decir que hay pequeños centros en algunos lugares en los que predominan museografías tradicionales poco profesionalizadas porque también hay que decir que en muchos casos no han contado con los suficientes recursos institucionales para desarrollarse pero a pesar de todo esto a lo largo de estos últimos 15 años se han ido consolidando algunos museos o centros de interpretación digo también centros de interpretación porque tal como han señalado por ejemplo Joan Santacana o Franceso Viernández en el campo de la memoria cuando decimos museos estamos hablando también de centros de interpretación musealizaciones al aire libre parques históricos monumentos interpretados rutas musealizadas museos virtuales y que como he dicho antes no necesariamente disponen de una colección algunos de estos museos podríamos decir que tienen su origen en narrativas antifranquistas y tratan temas concretos como es por ejemplo el Museo de la Paz de Guernica inaugurado en 1998 con una nueva museografía con una nueva museografía en 2003 o del MUME el Museo Memorial de la Gili inaugurado en 2008 que de alguna manera conecta también con el escenario transfronterizo ya que de alguna manera son museos con museografías modernas audiovisuales sensoriales inmersivas como es el caso de Guernica y apuestan por discursos impugnadores de la memoria franquista y algunos aspectos podríamos decir que son claramente militantes y de alguna manera se proponen incidir de alguna manera también en los debates del presente sobre la paz las crisis humanitarias los refugiados la reparación de las víctimas etcétera y ya para acabar solo decir donde estamos ¿no? podríamos decir donde estamos podemos hablar de no sé que no pasa podemos hablar de avances y retrocesos en la situación en países por ejemplo como Francia en que los museos de memoria tienen una presencia importante incluso en la misma economía se preguntan en Francia sobre el futuro del turismo de memoria el turismo de memoria entendido como una práctica de valorización de los lugares asociados a las guerras violencias o pasados traumáticos un turismo podríamos decir éticamente aceptable que de alguna manera impulsa el desarrollo local también el enriquecimiento cívico también otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué hacemos ante el alejamiento temporal que cada vez tenemos más lejos digamos este periodo esta memoria ¿no? de la guerra civil de Francia cómo interpelamos a nuevos públicos digamos dejando de lado lo que podíamos decir los públicos cautivos los estudiantes escolares ¿qué pasa en estos museos cuando desaparece la generación de los testigos de las grandes catástrofes los que de alguna manera se aproximan a estos museos con una con una visión con un catácter casi de pele de hecho estas preguntas también serían aplicables a los centros existentes en el Estado Español en Cataluña y en otros lugares del Estado Español pero de alguna manera los tenemos que aplicar en un contexto podríamos decir en el que no hay en el que ese turismo de memoria por ejemplo sí que podemos decir que en Francia está desarrollado aún aquí se tiene que desarrollar podríamos decir en definitiva que hay autores que se lamentan que no hay ningún museo o centro de memoria global de carácter estatal seguramente visto los resultados de los intentos por ejemplo de transformar el Valle de los Caídos en un centro como se propuso como propuso la comisión un centro de interpretación del franquismo de la naturaleza del franquismo no podemos confiar demasiado en las posibilidades del Estado y en cambio tenemos que estar atentos a los programas de políticas públicas que se están llevando a cabo desde algunas podríamos decir desde las naciones históricas del Estado también de algunas comunidades autónomas y también tenemos que ver qué resultados museísticos va a haber de todo ello el problema el problema será como siempre al margen de la financiación que eso ha sido también uno de los grandes problemas de los últimos años también será pues la falta de consensos a veces dentro de las mismas comunidades y sobre todo también la continuidad en el tiempo podemos decir que en estos últimos diez años podríamos aventurar que los avances se han combinado a veces con la parálisis y en algunos casos también con retrocesos o proyectos frustrados bueno lo dejo aquí y gracias muchas gracias Jordi ben segur también nos has presentado muchos elementos para el debate de hecho hemos apuntado algunas preguntas ya a continuación presento al compañero y colega Ángel del Río que es profesor de antropología social en la Universidad de Sevilla Sevilla pertenece al grupo de investigación social de acción y participación de la Universidad Pablo Lavide sus investigaciones se centran en movimientos sociales específicamente la recuperación de la memoria histórica donde tiene varias publicaciones y ha trabajado mucho con un equipo también multidisciplinar desde diferentes ópticas llamado recuperando la memoria de la historia social de Andalucía entre otros trabajos ha elaborado el Banco Audiovisual de la Memoria Social de Andalucía y ha publicado libros y trabajos de investigación sobre los trabajos forzados el canal de los presos muy conocido incluso también muy interesante esta reflexión de la publicación de una guía didáctica de cómo acompañar ya que hablábamos de visitantes y de turismo o incluso de pedagogía de estos lugares de estos museos de memoria de estos monumentos sobre la educación en valores de cómo recuperar la memoria de precisamente este canal de los presos de Andalucía de alguna manera hoy nos viene también a hablar de un otro eje que trabaja él complementariamente con el eje permanente del tema de los deportados a los campos de concentración nazis desde Andalucía que es el tema de las fosas comunes donde ha habido una gran acción e interacción mañana también lo veréis en la comunidad andaluza muchas gracias Ángel y te doy la palabra muchas gracias Jordi por la presentación buenas tardes a todos y a todas y voy a intentar ser muy breve puede ser muy inflexible cuando se pasen los 15 minutos yo solo traigo imágenes y voy a hacer comentarios sobre imágenes sobre cómo tratar un tema tan complejo como el de las fosas que ha podido ser o es sin duda alguna la punta de lanza de lo que ha sido la política memorialista aquí en el Estado español en los últimos años y un tema todavía sin resolver y bueno había traído toda una serie de imágenes mayoritariamente de mi tierra del ámbito donde yo trabajo que es Andalucía pero también con mis compañeros del proyecto de la política de la memoria del CSI Francisco Fernández me aportó también algunas imágenes para poner aquí que algunas veremos pero como no quiero quedarme al final seguramente se va a quedar el powerpoint en este por la mitad no quiero que termine voy a empezar con la conclusión y la conclusión es esta foto que metafóricamente espero que os sugiera lo que significa el tema de la fosa en definitiva estáis viendo una imagen de gente intergeneracional tres generaciones portando retratos de desaparecidos y con una simbología la bandera republicana la bandera andaluza son familiares son familiares de víctimas de desaparecidos y son activistas memorialistas lo que se llama emprendedores de la memoria y están en delante pisando una fosa que tiene esta foto de importancia que ese sitio donde están estaba destinado a la construcción de una urbanización y esta gente se plantó allí diciendo que allí no se construye ninguna urbanización si antes no se hacen unas cartas y se comprueba si efectivamente o no está la fosa eso se llama patrimonializar patrimonializar una fosa esa fosa si no hubiera existido este movimiento hubiera sido destruida como se han destruido tantísimas como se han destruido tantísimas a lo largo de los últimos años y no estamos hablando de la época de la dictadura franquista sino de la década de los 70 80 90 incluso de los primeros 2000 se han destruido un montón de fosas yo cuando hice el mapa de fosas de la provincia de Sevilla pude inventariar todo ello cuando se cambia de cementerio cuando se amplía una carretera cuando se construye una urbanización cuando se construye una hilera de nichos en determinados sitios se han destruido fosas no había sensibilidad y no existía presión ahora el movimiento memorialista y los familiares que son digamos los grupos primeramente concernidos en torno a esto han hecho de estos espacios que eran espacios ignotos espacios silenciados espacios olvidados espacios estigmatizados lo han hecho espacios del patrimonio y lugar de la memoria hoy día es impensable en todo el estado español que pueda haber una intervención que suponga un expolio o una destrucción de una fosa sería impensable porque con que solo haya una persona que sepa que va a pasar eso existen ya redes y existe solidaridad y existe conciencia para evitar ese tipo de atropello hasta tal punto de que hoy día el estado ha tomado determinación ante cuestiones como esta que son de expolio en este sentido el proceso ha ido en esta dirección de lo olvidado de lo estigmatizado de lo que no se hablaba de lo que no se podía ni siquiera ir de lo que suponía tal vez posiblemente el mayor ejemplo de lo que es el tabú del silencio el tema de la fosa donde no se puede ir y no se puede hablar la fosa con las víctimas lógicamente que hay dentro hoy día ha habido una renovación en el sentido común general que desde mi punto de vista yo creo que hoy día mayoritariamente la población española independientemente de su orientación de voto a nadie se le ocurre ya decir que eso que lo destruyan sino que existe hoy día una especie de sensibilidad el partido popular que ha sido digamos el gran partido que se ha opuesto a toda la política de la memoria ya no tiene los discursos tremendos que tenía hace 10-12 años con respecto a esto ahora ya calla incluso la iglesia católica ya calla hay que enterrar con dignidad a todos los muertos etcétera se ha habido todo un proceso que se ha conseguido y como digo hoy día está institucionalizado en buena medida yo no me voy a detener en esa parte es muy interesante pero mañana hay una mesa muy interesante con los directores generales de memoria de las distintas comunidades autónomas y tenemos también aquí a Margarida Capila que ha trabajado en este tema en Baleares digamos desde el gobierno y es muy interesante cómo se ha efectuado en cada comunidad autónoma desgraciadamente las comunidades autónomas que gobiernan el partido popular no existen este tipo de política de la memoria sigue habiendo ciudadanos o víctimas de una categoría y otra dependiendo del territorio donde vivan porque en el fondo a lo que no se opone nadie de la sociedad española o muy poca gente de la sociedad española es a reintegrar reintegrar en el sistema de clasificación que tenemos todos los cementerios forman parte de la comunidad de los vivos y es que la gente como se dice en el argot popular no están tirados como un perro que esas personas puedan tener la dignidad que merece cualquier persona estamos hablando de derechos humanos básicos una cuestión siempre se habla se ha hablado historiadores y poetas también han hablado de España como una inmensa prisión de hecho existen libros con ese título con la ingente cantidad de gente que ha habido no solo en los primeros años del franquismo que lógicamente hacinaban las cárceles de la dictadura sino hasta el final de la dictadura poblada de muchísima gente de presos políticos también se ha hablado de España es un inmenso cuartel por el modo en el que se gestionaba la vida social de la población no cuartelera pues yo también digo que España es un inmenso cementerio con la salvedad de que hoy día todavía lo sigue siendo cuántos enterramientos esto es una anomalía democrática total y absolutamente yo al menos cuando hablo a mi alumno sobre estos temas se quedan todos espantados ¿no? cómo esto es posible ¿no? y estamos hablando de cuántas cuántos enterramientos ilegales hay a lo largo y ancho del Estado español pues ni se sabe ni se sabe lo que sí sabemos y lo que la gente reflexiona a partir de todo esto es que el Estado español en los años ochenta y noventa en ese felipismo ¿no? socialista como tú decías donde se destinó una enorme cantidad de dinero público a transformar la infraestructura ¿no? carretera alta velocidad olimpiada exposición de Sevilla exposición de 92 un montón de dinero público para grandes obras lo que llama la atención es como gobernando un partido de izquierda de los cuales muchos de sus deudos están enterrados de manera indigna en estos sitios pues no se hubieran acometido de esas políticas ¿no? son siempre las preguntas que flotan ¿no? del porqué el porqué no se hizo esto en esas circunstancias lo cierto es que ese tipo de fosas están y que no sabemos las que son se han dado digamos determinadas cifras pero yo todas estas las pongo en cuestión las pongo en cuestión porque ni todas las fosas que se dicen de las dos mil quinientas ni todas son esas fosas ni están ahí todas las fosas o sea la realidad de una fosa no se sabe hasta que se abre imaginaros que tal vez la fosa de la que más se ha escrito en el mundo entero no creo que haya ninguna fosa de la que se haya escrito más que la de nuestro poeta Federico García Lorca no se sabe dónde están se han abierto un montón de huecos en el territorio en donde se supone que está y tal y no está o sea que la fosa es muy difícil ya os explicaré muy brevemente las dificultades que tuvimos para hacer el mapa de fosas aquí hay datos que se dan pero ni siquiera hay que ponerlo en cuestión porque seguramente va a haber muchas más fosas muchas más de las que salen ahí y por supuesto mayor número de víctimas se habla de los 114.000 desaparecidos un concepto erróneo también del juez Garzón no son desaparecidos son víctimas ahí no están todas las víctimas porque hay muchas partes todavía de la península ibérica del estado español que no están investigadas en su totalidad y porque las investigaciones conforme avanzan van surgiendo más mayor número de víctimas y no todas las víctimas son desaparecidos hay víctimas que no se le pueden considerar desaparecidos son víctimas que murieron con un consejo de guerra que los fusilaron y se sabe dónde están pueden estar en una fosa pero se saben dónde están sin embargo hay otros que no tuvieron esa oportunidad como son la inmensa mayoría sobre todo las que están en determinadas zonas del estado español ahí veis un mapa que es interesante que os fijéis porque dependiendo de los territorios la naturaleza de las fosas va a ser distinta o no la parte que veis roja es donde se estableció donde quedó leal al gobierno republicano la zona azul es la de los sublevados la zona verde que es de donde yo vengo soy de Granada y Sevilla trabajo en Sevilla que es la zona que muy rápidamente las tropas golpistas ocuparon con mucha violencia y no se puede hablar de una guerra porque era un ejército que venía de África perfectamente pertrechado y que arrasa contra población que se defendía con escopetas de caza y poco más población jornalera población obrera sin armamento el objetivo era subir a Madrid y tomar Madrid y en la retaguardia ellos pensaron que no podían dejar a una población obrera mayoritariamente en Andalucía jornaleros sin tierra y muy identificadas con las opciones republicanas y revolucionarias de aquellos momentos por lo tanto se cometió una verdadera masacre brutal por todos los pueblos por donde pasaron lo digo porque la zona que veis de azul Navarra o sea y la parte de Navarra y verde azul y verde es donde hay el mayor número de fosas de víctimas de la represión que no son víctimas de guerra no son soldados se diferencia mucho donde fueron después los grandes ejes de la batalla de Madrid el Ebro y también aquí en Cataluña donde las actuaciones que ha habido principalmente son de fosas de guerra son de soldados de guerra las que se han exhumado tanto en Navarra como en Galicia Castilla y la Baja Andalucía son mayoritariamente de fosas de represión fosas y aquí es imposible que podamos hacer una tipología porque existen fosas individuales existen fosas de miles de personas como la que se sumó en Málaga con 2.840 personas fosas de mujeres fosas dentro de los cementerios fosas fuera de los cementerios en cunetas etcétera existe y además cada una con una diversidad y con una historia totalmente distinta que sería muy difícil hacer bueno aquí tenéis el mapa en el que yo trabajé de fosas de Andalucía y veis como las fosas se concentran pues lógicamente en la zona que quedó ocupada por las fuerzas sublevadas mayoritariamente si me gustaría ahondar que contienen las fosas pues contienen a esas víctimas igual que las fosas han aparecido en la década de 2000 en la esfera pública de la sociedad española antes no existía era territorio hipnoto la víctima del franquismo es un actor social igual viene de la nada no existía no existía y hoy día afortunadamente en estas también a partir de de los años 2000 hasta nuestros días pues ocupa un lugar en la agenda a lo mejor no el que quisieran los activistas de la memoria y mucha gente de los derechos humanos pero hoy día está lógicamente en esa agenda son víctimas y lo digo en el sentido en estos casos si podemos hablar de muchos desaparecidos gente que tiene partida de nacimiento pero no tiene partida de defunción estas personas fueron asesinadas sin procedimiento judicial alguno se las llevaron y fueron arrojadas en una fosa no tienen partida de defunción y estoy hablando de que la zona esa azul y verde que comentaba antes del mapa en algunos sitios llegan a ser hasta el 80% de personas que no están en los registros civiles supuestamente no están muertos son esos fantamas que han poblado tanto tiempo la memoria de este país y cuando nosotros hacíamos el mapa de fosas nos encontrábamos con esa enorme diversidad no existe rastro documental porque de las fosas no vas a un archivo y te dicen aquí hay una fosa aquí hay otra no existe nada porque no dejó ningún rastro en documentación alguna ni militar ni civil ni de ningún tipo y tuvimos que recurrir a la historia oral nos costó y esto es un tema compartido con los otros compañeros que han trabajado en distintas comunidades comunidades del Estado la enorme dificultad que era para que la gente te hablara como todavía subsistía el miedo pero ya no solo por personas que pudieran ser directamente familiares y que tengan miedo a hablar de estos temas sino por los propios ayuntamientos y muchos de ellos gobernados por la izquierda que no tenían interés en tocar estos temas les parecía un tema digamos incómodo un tema incómodo el tocar el tema de la fosa nosotros íbamos a los cementerios porque sabíamos que en muchos de ellos había fosas sobre todo en Andalucía muchas de ellas están concentradas por la enorme magnitud de personas que fueron asesinadas y uno de nuestros informantes privilegiados además de las personas mayores de intentar buscar familiares con el hándicat en Andalucía de que muchas de las familias republicanas se vinieron aquí a Cataluña precisamente los 50 y 60 yo hice muchas entrevistas aquí en Cataluña para que me dijeran dónde estaban los lugares de las fosas de allí y uno de los informantes eran los los sepultureros un oficio que se pasa de hijos de padres a hijos y nos comentaban cosas para mí verdaderamente emocionantes ¿no? porque ellos conocen muy bien todos los rincones del cementerio y yo les preguntaba ¿usted sabe si hay fosas comunes aquí? y me dice sí hay pero te voy a decir el dato porque cada uno de noviembre el día de los difuntos en ese sitio que tú ves que no hay nada aparecen flores de gente que viene de manera clandestina digo ¿pero eso cuándo? de los años 60, 70 dice no todavía hoy no hay gente que ponga las flores de manera pública delante de todo el mundo sino que van y depositan un ramo de flores en unas flores y gente que viene de pueblo y tal ¿no? dice pues estas son cuestiones por las que nosotros decimos la fosa está ahí y de hecho en algunos sitios se han hecho la carta y efectivamente ha estado ¿no? de la misma manera bueno decía que lo de las fosas de la víctima es una verdad incómoda y nosotros nos hemos dado cuenta de todo eso que nos sorprendía cuando íbamos a municipios gobernados por la izquierda que no querían tocar estos asuntos ahí estáis viendo en lo que se han convertido muchas de las fosas comunes donde ahí puede haber debajo más de 100 ciento y pico de personas en este caso ciento y pico de víctimas eran los sitios más degradados del cementerio los sitios donde se convertían en escombreras donde se tiraban las coronas donde se tiraban las y esto cuando se toma conciencia el movimiento memorialista y los familiares lo asumen como una indignación total y fueron ellos los primeros que pelearon por adecentar estos sitios afortunadamente de esta se hizo una exhumación y pero tuvieron que ser primero como digo porque todo esto ha sido un proceso que ha venido desde la sociedad civil desde abajo hasta que las instituciones han tomado cartas en el asunto muchas muchísimas fosas fueron destruidas en ese proceso de construcción y los huesos acabaron en los osarios por eso esto genera mucha frustración entre muchos familiares que creen que puede ser posible recuperar los restos de sus seres queridos en algunos casos y en una proporción por lo menos visto la proporción que pueda tener hacer un mapa de fosas en Andalucía sobre todo en la parte en Sevilla que fue el que yo coordiné bastante en una proporción bastante importante de fosas quedaron destruidas y los huesos de esas fosas fueron para el osario común que está ya prácticamente imposible recuperarlo hay que decir que hubo un pico en el tema de lo que ha sido todo este proceso que se abrió cuando el juez Garzón abrió la causa contra el franquismo yo en ese momento estaba redactando el informe final del mapa de fosas de Sevilla y fijaron lo que es esto que es un medio dos medios en primera plana esto creó todo un terremoto un torbellino total en el mundo de la justicia en el mundo social que esto fuera portado en primera plana a mí el teléfono no me paraba de sonar de gente que antes no me quería decir nada sobre la fosa a de repente querer cooperar con los que buscan la fosa para que fijaros como cuando la superestructura funciona y asume una cosa y la normaliza todo eso tiene un reflejo inmediato pero era inmediato yo dije pero si yo estuve en ese pueblo y me dijiste que no había nada de tal no, si, si tal o sea todo eso fue automático y en este momento son los picos cuando al juez Garzón lo procesan ya sabéis todos como quedó ese dislate que salieron masivamente a las calles fijaros que fotos más sugerentes con los retratos de sus seres queridos a la calle a buscarlos como yo escuchaba en aquellos momentos mucha gente decir es que yo he salido del armario utilizaban esa expresión la de salir del armario para decir yo he estado callado toda mi vida pensando que mi padre o mi ser querido era esto y era ya sé que no y yo quiero saber de ello y quiero recuperarlo y quiero que esto sea posible ¿no? todo esto fue cuando digo el pico justo los años posteriores a la ley de memoria histórica que fueron además coincidieron con el mayor número de exhumaciones que hubo en el estado español después lógicamente como sabéis vino el PP al gobierno se paralizaron las indemnizaciones y el número cayó y vino casi como fue al inicio en el inicio todas las exhumaciones se han hecho digamos con el trabajo voluntario de los activistas nosotros nos llamaba mucho la atención cuando hicimos el mapa de fosas que nos encontramos con muchas fosas del franquismo que estaban dignificadas de manera clandestina ahí veis a un hombre y detrás hay una cruz de hierro que la puso su padre en la fosa de Sevilla que es una manera de proteger la fosa poner una cruz de cuatro metros donde está la fosa pues ya no se actúa sobre ahí el padre de él era un comunista y entró delante de todo el mundo claro que le iba a decir nada con una cruz de cuatro metros con un carro la plantó allí como si fuera un operario del ayuntamiento y nadie le dijo nada y ahí está desde entonces y la fosa esa se protegió o fijaros otras que han quedado señaladas esta es la fosa del marido de Modestita Modestita iba toda la semana a ponerle flores hasta que murió y quedó en el olvido entre la maleza esta se sumó el año pasado o estas otras que veis muy interesantes son de una pareja de jóvenes libertarios anarquistas una chica de 18 años y su novio de 21 años él iba a llevarle la comida lo exigió una partida de falangitas los mataron y allí fueron enterrados y durante todo el franquismo y parte de la transición y la democracia la misma gente del pueblo de Anacoya un pueblo de tradición izquierdista y luchadora potente pero ha sido la misma población los que han ido cuando hay una lluvia y un corrimiento de tierra los que desventa la fosa para protegerla de la limaña y de la temperatura etcétera esto forma parte de la patrimonialización también de este tipo o muchas veces de estas cruzas que hemos visto por la carretera que pensamos que es de un accidente de tráfico pues muchas veces está cerca y como esta que pone a la memoria de Manuel LL que es López López y familia en el 40 con 4X aniversario de su muerte o sea esto está puesto en el 76 desde entonces nunca le faltan flores y ahí allí debajo o en los alrededores se supone que hay un padre con 4 hijos y son cuestiones que yo había pasado esto está en la alpujarra de Granada había pasado millones de veces por allí siempre había pensado que era la típica cruz de un accidente de tráfico en la transición hubo un movimiento esto se está estudiando ahora en este momento hay alguna tesis doctoral en marcha sobre todo ese proceso de exhumaciones que se dio cuando muere Franco y en los primeros años o en los años estos de la transición aquí veis una la de la barranca en la Rioja que fue dirigida por las viudas fueron las viudas las que se echaron a a recoger a a recuperar estos restos ese sitio está declarado hoy como cementerio ¿no? o esta otra está en un pueblo de Extremadura ¿no? donde la gente las exhumaciones se hacían sin seguir protocolo científico ninguno sino de recoger los restos más visibles los huesos más grandes la calavera el femur etcétera y ellos hacer su duelo ¿no? en muchos casos porque todas estas exhumaciones tenían sobre todo un vehículo familiar del duelo familiar pues le hacían el duelo dependiendo de la ritualidad que ellos quisieran en este caso lógicamente con digamos una ritualidad marcadamente política ¿no? aquí veis otra que esto es de un pueblo de Granada de Fonela donde el periodista escribió en cuadernos para el diálogo en 1976 este artículo que le costó el cierre a la revista que amenazaron al director y que al compañero que es amigo mío el periodista que escribió este estuvo amenazado durante bastante tiempo por escribir este artículo ¿no? para que veáis cómo se hacían las cosas Interview la revista Interview publicó varias exhumaciones que se hicieron en estos años siempre se ha dicho es algo que no está del todo aclarado que el golpe de estado del 23 de febrero de 1981 acabó con ese proceso que como decía antes se hacía desde el ámbito familiar y el ámbito local no tenía una mayor trascendencia más allá de la que le daba cuadernos para el diálogo o interview pero se quedaba digamos en ese en esos ámbitos pero dicen que se acabó yo he hablado con líderes de entonces del partido comunista y les dije si eso fue una consigna ellos me dicen que no pero bueno nunca se sabe ¿no? si hubo en realidad una consigna u otra de paralizar lo cierto es y yo lo he dicho que lo tengo escrito incluso pero no se llegó a acabar del todo no se llegó a acabar del todo bueno aquí quería hablar ya había hablado de la de la de la de la tranquilización no se llegó a acabar del todo yo pongo aquí un ejemplo un tanto simpático ¿no? la fosa del órgano imaginaron pues de intento y hoy día esto sí que es una peregrinación y donde está la fosa es un sitio de turistización también de la memoria donde va mucha gente para el homenaje para el reconocimiento para el encuentro para la emoción etcétera pero a mí me hace gracia porque uno de mis líderes musicales lo voy a decir Joe Stramer el líder de la banda de rock de Clash que tuvo mucha vinculación con Granada en los años 80 él le cuenta a un periodista también de un grupo de música de Granada le cuenta bueno le cuenta que lo agarra un día y se va en Alfa se va a una ferretería y compra un pico y una pala el Joe Stramer y se pone a buscar sin ton y son a llevar picotazos a buscar ok y el otro le decía pero ¿qué estás haciendo? eso es buscar una aguja en un pajar y el otro le decía necesito encontrarlo imaginaros si este que es un hombre carismático en el mundo del rock vino a Granada para eso ¿cuántos otros amantes del orca no habrán ido para lo mismo a buscarlo por esa necesidad? lo digo sobre todo porque nunca nunca ha dejado de haber sumaciones en ese sentido hasta que llegamos al año 2000 a lo que llamamos la eclosión de la memoria como se ha comentado aquí con la primera fosa que se abre y siguiendo un protocolo científico con arqueólogos con forense con bueno con historiadores donde se todo digamos se registra de manera y donde se hacen pruebas también de ADN eso supone un enorme cambio Emilio Silva que espero que mañana esté aquí junto con Santiago que son los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que hicieron este libro que sirvió de vehículo este libro vendió en muy pocos meses varias ediciones miles de ejemplares y esto hizo posible porque esto llegó a muchos ámbitos incluso de pequeños pueblos y de muchos sitios a gente que pensaba que la idea quimérica que tenían de que recuperar los restos de su ser querido era imposible le abrían una puerta y hasta tanto que le abrían una puerta que hoy día pues se han entregado a las familias más de 8.000 creo que son el número ya está en torno a 8.000 cuerpos y todavía hay muchísima gente esperando no sé cómo va de tiempo tres minutos bueno voy muy rápido estas imágenes creo que son muy sugerentes de cómo se inician estos procesos de sumaciones en la primera época en la que participan lógicamente coordinados por equipos científicos con muchísimo prestigio como el de la Sociedad de Ciencias Ranzadi del País Vasco con Paco Echeverría u otros creados por la ARMH pero con la aportación voluntaria de muchísima gente que incluso venían del extranjero estudiantes de arqueología de historia o de otras disciplinas que venían de Francia de Bélgica de Holanda y venían a participar en este tipo de sumaciones fijaros lo importante que es en estas imágenes el tema que eran sumaciones abiertas se hacían de modo abierto donde podía entrar las personas fotografiar documentarse hablar porque esto tuvo un impacto enorme en la sociedad española estamos hablando de un momento en el que se estaban expandiendo las nuevas redes sociales el internet la digitalización de la sociedad donde iban las familias o sea estamos hablando de los agentes concernidos dentro de una sumación ya va más allá del familiar y va más allá de la actividad memorialista ya en muchos casos es la comunidad local y son las comunidades políticas también gente que dice pues aquí hay un libertario yo como hay condición de libertario o gente la comunidad yo le llamo democrática o de los derechos humanos personas que se involucran en esta historia y que como veis el tema de la información es importante esto ocupó los picos informativos durante muchos años ojo que hoy día una sumación ya no es noticia hay que decirlo es noticia a nivel local en las televisiones locales o en los periódicos locales pero ya por ejemplo el país no saca ninguna noticia de sumaciones ni nada tiene que ser algo muy espectacular en aquellos momentos ocupaba y fueron durante muchos años ojo que no es el fútbol que está siempre de candelero durante muchos años el tema de las sumaciones estuvo en candelero y siendo noticias me dicen no sé si será verdad que una noticia de una sumación en León de unos soldados que venían de Asturias fue la página que más se ha leído digitalmente en el país en toda la historia y más que el Codinista me dice la que más se ha leído un dato de una exhumación ¿no? lógicamente todo se cayó bueno y estas son fotos muy famosas que cambiaron la conciencia social de un país de un estado que cambió cuando se encuentra con agujeros agujereados y la foto del vuelo de los familiares frente a sus seres queridos pues esto tuvo una repercusión enorme en los medios de comunicación que es lo que yo hablo de que hoy día el sentido común mayoritario de la sociedad desde mi punto de vista mayoritariamente es favorable a la exhumación a lo mejor no le quieren dar contenido político incluso al Partido Popular que es el que se opone digamos de manera me hacía ciente le cuesta hacer una narrativa sobre su siempre tiene el discurso de reabrir viejas heridas como un mantra pero ante el tema de la exhumación es difícil tomar una posición contraria los bueno voy a ir muy rápido voy a terminar con un esto se llama lo que se llama la vida científica del cadáver porque hoy día los informes forenses que se hacen de las exhumaciones te demuestran y te desmienten lo que dice un expediente de consejo de guerra sumarísimo de aquellos años ahí te dicen que murió porque le dieron el acto se escaparon le dieron el acto y le pegaron un tiro y murió así hay muchos y los forenses los expedientes te dicen que el tiro no fue a distancia sino que fue a Bocajarro que pudo ser torturado porque hoy día toda la ciencia te explica eso por lo tanto son pruebas periciales por si un día se abre una comisión de la verdad o un juicio porque te lo va a decir esto y no la documentación que hicieron los franquistas y quiero terminar con esta para que veáis cuáles son un poco los actores concernidos en torno a una fosa esto es muy importante son casi siempre los familiares los que tienen la legitimidad y ahí veis una foto característica que hay una señora que sostiene los retratos de sus padres la generación de los hijos le da una enorme legitimidad a la búsqueda de sus seres queridos a que haya una campaña por esa búsqueda y ellas detrás están sus hijos que son los nietos que son en realidad la generación de nietos ha sido la que ha tomado el empuje y la determinación de la búsqueda tenemos que hablar de las asociaciones existe un montón de asociaciones no es un movimiento digamos unívoco es está muy atomizado a veces enfrentado hay asociaciones como la primera la RMH más vinculado al tema de los derechos humanos cuyas exhumaciones ellos dicen que el duelo lo deben gestionar las familias y otras que son más políticas más vinculadas a partidos de la izquierda que piensan que lo que hay que rescatar son los valores de las personas que están asesinadas y le dan otro tipo de valor al tema de la exhumación están los partidos algunos los clásicos los históricos como partido comunista partido socialista esto es puesto aquí en Andalucía aquí faltaría Esquerra Republicana de las organizaciones históricas digo de los que han dicho cuestiones sobre el tema de las exhumaciones el partido popular es curioso a nivel general es un tema que se desentiende pero a nivel local por ejemplo en Málaga participó en la exhumación de la mayor fosa que se ha abierto en España que cuando se ha participado junto con la Junta de Andalucía y con el Estado Central que recataron 2.840 cuerpos de la fosa del cementerio de San Rafael o sea que también muchas veces cambia yo cuando hice el mapa de fosa me di cuenta que muchas veces más que siglas es cuestión de sensibilidad sobre todo en pequeños pueblos es la sensibilidad de las personas que están armando los que te pueden facilitar o te pueden obstaculizar el trabajo están las organizaciones sindicales la CNT y CGT anarcosindicalistas que han tomado una posición activa con el tema de la fosa de la recuperación de los de los restos en caso porque ellos son se sienten herederas de la antigua CNT sin embargo UGT que es un sindicato histórico que por lo menos en Andalucía no sé en otros territorios en el tema de fosas no se ha metido no ha dicho nada el ministerio de presidencia en el gobierno de Zapatero fue fundamental porque abrió una política que por cierto de todo lo que dio solamente un tercio fue dedicado a la sumación de fosas y no fue una cantidad de dinero público lo que hubo pero eso sí facilitó que se abrieran muchas fosas en aquellos años pongo la junta de Andalucía aquí pero aquí estaría el anagrama de todos los gobiernos autónomos de España que no gobierna el PP donde no gobierna el PP no hay nada pero en el resto sí que hay temas muy interesantes que mañana en la mesa donde van a participar de Navarra del País Vasco de Cataluña de Baleares y de otros sitios y de Andalucía va a ser muy interesante ver porque se están desarrollando unas políticas de la memoria que no hace el Estado central los ayuntamientos son actores claves en un proceso de exhumación bien porque te pueden facilitar o bien porque te pueden obstaculizar y si un ayuntamiento te quiere obstaculizar la exhumación posiblemente no saldrá en buenas condiciones y con esta figura quiero hablar de la comunidad científica ¿quién hay detrás de una fosa? hay un montón de científicos sociales y de otras disciplinas ahí he puesto un antropólogo forense pero lógicamente los más vistosos son el forense y el arqueólogo pero detrás de una fosa habidos historiadores hay psicólogos hay documentalistas hay antropólogos sociales como en mi caso hay genetistas gente que hace después la identificación genética hay muchas miradas desde la ciencia para darle a todo eso digamos un empaque de los informes que se hacen con rigor científico la iglesia es importante también en estos sitios sobre todo porque muchos cementerios todavía siguen perteneciendo a la iglesia y en este sentido ellos te pueden dar o no los permisos y por último la justicia y con esto voy a terminar aunque quedan muchísimas diapositivas pero con esto termino diciendo que la justicia en España con el tema de las exubaciones se ha caracterizado por la inacción normalmente cuando se exuma una fosa y aparecen restos con evidencias de muerte violenta están abjureados porque están tirados de cualquier manera etcétera se pone una denuncia la mayoría de las veces pasan o sea no hacen nada y ni siquiera te mandan una historia para decirte que está sobreseguido u otras veces lo que hacen es obstaculizar paralizan la exhumación pero no hacen nada y te la tienen un año paralizado siempre se ha dicho y hay una parte importante del movimiento que hay que judicializar el tema de las exhumaciones hay parte del movimiento que así lo demandan por el tema de la impunidad porque son crímenes que no prescriben ellos te dicen que la ley de amnistía de 1977 donde se sanciona la impunidad para aquellos funcionarios del Estado que cometieron graves delitos contra las personas que conculcaron los derechos humanos más básicos pues quedaron impunes y a eso se revite esto está prescrito y no se puede hacer nada desde el derecho internacional los crímenes de lesa humanidad no prescriben de esto se hablará mañana o esta tarde creo pero deciros que la única o de las pocas fosas donde ha actuado la justicia fue hace poco la de Ascensión Mendieta en Guadalajara porque la ordenó la jueza María Servini desde Argentina en la querella esta mujer con ese auro de bonomía de bondad que son de ese tipo de personas que generan muchísima empatía ha salido muchas veces en la televisión en los medios y ha generado mucha empatía esas son de las que van ganando a de esto porque lleva toda su vida luchando por rescatar los restos de su padre y darle un digno entierro y perdón por el tiempo muchas gracias muchas gracias Ángel han quedado también algunas dudas algunas preguntas cedemos la palabra a los asistentes para abrir un pequeño debate vamos un poco fuera de tiempo pero esta mesa merece obviamente vuestra participación también primero ahí bueno allá al Xavier después la Margarida y tú hola muchas gracias muchas gracias por las presentaciones tengo dos o tres preguntas la primera muy breve para Nuria que sean como las visitas de los ángeles breves y esplendorosas o sea que muy concretas y respuestas muy concretas porque vamos fuera de tiempo pero además se agradece también para la interacción gracias Nuria mi primer pregunta muy breve en relación a las iniciativas de la sociedad civil que son top down que no tienen apoyos gubernamentales de dónde vienen los apoyos que existen de dónde viene por ejemplo la financiación para construir esos monumentos para Ángel del Río tengo dos preguntas la primera con relación a su primera foto es imposible no mirarla y no pensar en los movimientos en América Latina las fotos mismo el término desaparecidos y mi pregunta es qué inspiración sacaron de ahí y la segunda pregunta más importante y más difícil ¿por qué no existían o no aparecían de forma visible al menos los movimientos de familiares los movimientos memorialistas antes de 2000 y qué permitió en 2000 que fuera posible? Gracias Sí muchas gracias bien el problema yo creo respecto a la dignificación y monumentalización de los espacios de memoria es que está muy atomizado en cuanto hablamos de procesos bottom up es decir que parten de la sociedad civil como hemos comentado ya en esta mesa bien son iniciativas que se promueven desde esa sociedad civil pero evidentemente de algún modo llegan a las instituciones y de forma local pues esas instituciones con los recursos básicos y mínimos que tienen muchas veces sufragan o financian esas iniciativas pero claro esa dimensión local también creo que tendríamos que llegar a superarla de algún modo es un poco lo que pero son sufragadas en su mayor parte por instituciones locales por subvenciones en el caso de la Junta de Andalucía de subvenciones de la Junta de Andalucía y en algunos casos como el caso de Navarra del parque que he mostrado también de particulares bueno por supuesto la influencia de los casos argentinos y chilenos es enorme en España yo creo que mucho más el movimiento memorialista ha recibido mucho más de América Latina que del entorno europeo los procesos que abrió el juez Garzón a Pinochet a Videla o a Río Mon en Guatemala pues fueron fuentes de noticias y hubo ahí un entrecruce y los procesos esos han tenido muchísimas influencias sin duda la segunda efectivamente es más complicada que es lo que ha pasado siempre decimos que los que inician esta pelea de la memoria han sido los nietos la generación de los nietos que la de los padres estaba demasiado digamos atenazada por esos miedos que el infranquismo introyectó en su propia vida y fueron los nietos digamos los que no tenían un apego más lejano con el tema de la dictadura franquista y también el contexto la segunda legislatura de Aznar en España donde digamos él hizo gestos que molestaron mucho a mucha parte de la población donde se pudo intervenir sobre todo se contó con la colaboración en aquellos años no hay que olvidarlo de los grandes medios de comunicación del Grupo Prisa que hoy no están por esa labor bueno la SER todavía en algunos programas sí pero el país ya no saca nada y en aquella época pues eran medios masivos de lectura y de radio masivos que alimentaron todo esto digamos también como fórmula de oposición a un mandato de la segunda legislatura de Aznar caracterizado por lo más ultra y Aznar tuvo gestos de defensa de los revisionistas franquistas ¿no? de los tío Moa y tal defendiéndolo y tal pues todo eso eran cuestiones que mucha gente se sentía humillada con eso entonces pero vamos es mucho más complejo la respuesta lógicamente sí bien una cosa es la monumentalización de los espacios de memoria y otra es el patrimonio memorial de la época yo creo que Nuria Ricara ha puesto el caso de la monumentaria digamos de época sobre todo a la franquista pero ha hecho un relato sin mojarse mucho yo quisiera retomar el tema ¿no? tenemos el tema del Valle de los Caídos claro es el paradigmático yo me discutí hace tiempo con un catedrático en un congreso él decía dinamita y yo decía hombre ponerlo en manos de los museólogos que lo que haremos será interpretar y explicar lo que pasó allá como se ha hecho en Auschwitz o en Treblinka pero claro ha habido monumentalización por ejemplo en el Coy de Belitres en la Junquera hay monumentos franquistas que el memorial democrático incluso incluyó en las rutas pero hace unos meses pues se destruyó el 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 puesto de guardia de Franco en el Coy del Moro por ejemplo se destruyó totalmente tenemos el caso del monumento de Tortosa que hacemos con él bien es patrimonio entonces evidentemente no tiene valores artísticos pero sí valores históricos me gustaría una vuelta de tuerca sobre qué hacer con este patrimonio franquista y en este sentido me cojo con la dispositiva que he puesto sobre no sé Cáceres aquí a placa que contextualizaba un 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 monumento franquista me quedo con esa idea pero me gustaría que tú me lo desarrollaras y la segunda cuestión es el tema las fosas perdonad que sea un poco crítico con la organización que hayan puesto las fosas en el campo del patrimonio esta mesa sobre patrimonio porque para mí las fosas no son patrimonio claro mi pregunta para Del Río es él ha defendido el concepto de patrimonialización de las fosas a ver yo aparte museólogo soy arqueólogo los arqueólogos siempre decimos que los yacimientos nunca se agotan es muy difícil que se agoten y nunca se van a dar debajo del inventario nunca se van a dar debajo del inventario pero hay una excepción son las fosas de la guerra civil yacimientos que sí deben darse de baja ¿cómo? pues excavando inhumando los restos entregando los restos a los familiares y si no mientras no se identifiquen guardarlos en un almacén destacado y haciendo análisis para que algún día se puedan devolver y ese yacimiento se tiene que quedar de baja es decir en Cataluña hemos pasado este último año de 380 y pico fosas a 503 bueno es un buen dato porque hemos localizado más fosas pero el dato relevante es que el censo vaya bajando ¿cómo? excavando y sacando nuestros muertos de las cunetas donde no deben estar entonces mi pregunta es ¿no deberían despatrimonializarse las fosas? que es que desde el punto de vista patrimonial para mí debería ir por ahí sí muchas gracias por darme la oportunidad de mojarme no a ver respecto al patrimonio franquista yo creo que ha habido debido a la a la ley de memoria histórica sobre todo que determinó que los símbolos franquistas debían ser eliminados de la vía pública de una forma bastante contundente y justificándose en base a esta ley hubo eliminaciones bastante notorias de símbolos de franco de estatuas ecuestres que todos conocemos en barcelona ponía el ejemplo que la cosa se desbordó es decir no existe en barcelona ninguna estatua ningún elemento monumento no ningún elemento ningún símbolo no no ningún monumento de franquista definido desde este punto de vista esta esta eliminación no fue sustituida por ningún proyecto desde la democracia esto es un problema este es el problema para mí no es decir elimino o no elimino es si elimino tengo que restaurar una idea tener un proyecto desde la contemporaneidad y esto no ha pasado en barcelona que es lo que más conozco lo que se ha hecho es eliminar y punto y ahí tenemos los casos que decía de afasia urbana de desmemoria urbana que son gravísimos desde mi punto de vista gravísimos luego hay otra opción que es dejar en seco que decíamos hemos quitado los símbolos básicos como se hizo en el monumento a José Antonio en Barcelona o se hizo en el de Turtosa hemos eliminado las esvásticas más más violentas los elementos más violentos y ahí lo dejamos en seco esto tampoco sabemos que no es la solución y luego está esta recomendación que ponía también el ejemplo del censo de simbología franquista de contextualizar los monumentos franquistas y ponía el ejemplo de Amoeiro en Galicia que me parece que es muy acertado desde mi punto de vista es decir no mira es que esto que veis aquí tú tus padres que lo conocen porque lo vivieron tus abuelos que lo conocen porque lo vivieron aún más pero dentro de 50 años que nadie conocerá realmente lo que pasó esto fue un símbolo de un momento es que no tenemos que pensar en de aquí a mañana ni 10 años tenemos que pensar de aquí a 50 años ¿no? y estos elementos simbólicos en el espacio público son de una capacidad comunicativa que yo me hago cruces que hoy en día los eliminemos y ya está y ahí se queda bueno es lo que creo que es muy interesante lo que ha apuntado y en el powerpoint si hubiera seguido ahí se decía es cierto es cierto que una fosa si se suma y los restos el columbario o lo que se ponga el mausoleo no sigue en el mismo sitio que hay veces que lo ponen en el mismo sitio pero ya perfectamente identificado y tal pues se pone pero si lo llevan a otro sitio si está en una carretera o una cureta y se lo llevan a un cementerio ese sitio deja de ser lugar de la memoria desaparece porque la gente va a las reliquias va al relicario ¿no? a la culto a la muerte según nuestra tradición judio-cristiana etcétera ¿no? aunque no seamos religiosos es así pero no he dicho que hay parte del asociacionismo que está en contra de las exhumaciones y que lo que dicen es respetemos la la porque ellos dicen que se rompen pruebas entonces que lo que están es por la monopatía monumentalización delante de la fosa y de hecho yo mi poder pues lo terminaba con algunas que lo que quieren es un monumento con los nombres de las víctimas en este sentido una de las es la asociación de amigos de la fosa o de familiares de la fosa de Oviedo que vienen los nombres de miles de personas enormes grandes y tal y ellos son de los que se oponen y hay parte del movimiento que se oponen en este sentido si sigue siendo patrimonio pero en el sentido que yo estoy contigo de que ojalá hubiera un proceso de despatrimonialización porque los restos se los devuelven a los familiares y están entrados con dignidad pero hay perfecta hay gente que dignifica lo que es la fosa con una monumentalización en este sentido si siguen siendo lugares de la memoria y patrimonio porque son elementos de identidad también muy brevemente también por alusión directa e indirecta sobre el tema de tú lo has contado muy bien patrimonialización de la fosa considero y consideramos que obviamente sí que es un patrimonio memorial dentro de la amplitud del concepto de patrimonio memorial que puede ser un símbolo una voz puede ser los archivos después que hablaremos la próxima sesión la documentación los archivos patrimonio tangible e intangible material e inmaterial pero sobre todo lo que has dicho tú y yo lo he escrito y lo considero cuando en el caso de las fosas cuando se activa la defensa social de un valor cultural es cuando se convierte en patrimonio entonces ahí independientemente que después se convierta físicamente en un lugar señalizado visitable etcétera etcétera cuando esta defensa social de este valor cultural es un proceso de patrimonialización y esto me parece sumamente interesante porque ha pasado y tú lo has contado muy bien y después bueno incluso con los monumentos después sí que tiene que activarse la otra fase de la consideración de patrimonio que es la defensa y la protección de este patrimonio porque tiene que ver no en el sentido privado sino en el sentido colectivo y en este sentido y por eso hay familiares que están en contra a veces de la exhumación porque a veces han dado cuenta como ese ejemplo que yo una vez puse del señor Buxó que había ocho guerrilleros catalanes en Crimea y cuando veía cuando él fue a buscar su cuerpo a nivel diplomático que le daban la exhumación para recuperar su cuerpo y lo quería enterrar en Mallorca y cuando fue y vio que ahí era un lugar de memoria no solo de la memoria familiar sino colectiva de toda Europa porque además se conmemoraba cada año en ese monumento con esos ocho resistentes en contra de los nazis dijo no, no, yo no me llevo a mi padre me sabe muy mal que esté en Crimea está muy lejos pero yo no me lo llevo porque la esfera colectiva de estos enterramientos y de este patrimonio memorial es mucho más importante que la privada desde nuestro punto de vista obviamente se tiene que recuperar el duelo y cerrarlo y después yo tampoco estoy en contra de la investigación obviamente de excavación y forense esto no lo quiero comparar y con Tortosa también para decir una cosa hay un proyecto chulísimo en Tortosa que pasa que se tiene que activar o sea, no es que se moje la profesora Ricard es que lo que tenemos que hacer es hacer cosas con caídos en Pamplona o sea, ya mucha teoría está muy bien pero hay muchos expertos arquitectos historiadores trabajo interdisciplinar antropólogos etcétera, etcétera directores de museos lo que tenemos que hacer es actuar para actuar ¿qué necesitamos? pues bueno políticas públicas y una política pública sin dinero no existe no hay política pública y en este sentido ya se ha dicho aquí recuperar esta política pública significa invertir y significa apostar por eso desde el mundo local hasta el desarrollo de las leyes del Estado perdonar por mi intervención pero era para defender el sentido de patrimonio Margarita perdona ah no, perdona perdona gracias por las presentaciones han sido muy interesantes y bueno mi pregunta es concreta y para Jordi Font relacionado con el comentario que has hecho sobre la musealización o la patrimonialización del postconflicto de Colombia el comentario que has hecho quisiera saber qué propuestas o opiniones tienes sobre las metodologías o el tiempo que necesita una sociedad o las instituciones públicas en un tiempo de postconflicto como el caso del País Vasco sí que ya tenemos dos memorias y que el conflicto empezó en el 36 y finalizó en el año 2011 o este año entre comillas con el CTA-CAC entre comillas digo el pacto de CTA-CAC pues eso en el País Vasco o mejor dicho Escalerria o políticamente dicho la comunidad fuera de Navarra la comunidad autónoma del País Vasco y la región vasco-francesa Bueno, es una pregunta muy complicada de responder Yo antes he citado Colombia como un ejemplo de alguna manera viendo las dificultades que tenemos nosotros tampoco es que conozca muy a fondo el tema de Colombia pero viendo las dificultades que hemos tenido nosotros después de bueno 70 años o casi 80 años del conflicto para de alguna manera llegar a materializar alguna alguna realidad museística pues bueno es una era una una autorreflexión que me hacía yo mismo imaginándome la situación que debe que debe haber en Colombia en este sentido para llevar a cabo un equipamiento museístico en un escenario de 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 conflicto no tan abierto ahora actualmente después del proceso de paz pero que bueno conociendo algunos amigos y conocidos de Colombia pues que no no es fácil bueno era una era una reflexión no sé exactamente el tiempo que tiene que pasar sí que sé que en Colombia por ejemplo o en Guatemala o en otros países sí que tiene una relevancia en el sentido sobre todo también podríamos decir más que el conocimiento histórico del periodo estos equipamientos o estos museos de memoria de alguna manera tienen una función podríamos decir casi como bueno de alguna manera visibilización de lo que sucedió de lo que sucedió de los crímenes de las violaciones de derechos humanos también de alguna manera tienen una función casi terapéutica a nivel a nivel social y creo que en ese sentido sí que son importantes bueno de hecho de hecho si lo concibes como un museo de memoria tal como he explicado al principio creo que sí que tienen sentido llevar a cabo este tipo de centros otra cosa sería quizás un museo de un museo clásico de historia pero eso entraríamos en otra discusión en referencia al País Vasco no sé aquí hay gente creo que está mucho más cualificada que yo para hablar de ese tema está aquí Irache del Museo de la Paz de Guernica yo en el País Vasco bueno tampoco es que conozca muy a fondo la realidad pero sí que si que si visitas el Museo de la Paz de Guernica ves muy claro que de alguna manera sí que se está hablando se está incidiendo en la memoria del bombardeo y se está impugnando el relato franquista la ocultación franquista la manipulación franquista y de alguna manera se está explicando la verdad de lo que sucedió pero también en el Museo de Guernica creo que hay bueno creo que hay una sala arriba del todo si no recuerdo mal dedicada precisamente a los a los procesos de paz de alguna manera implícitamente se estaba hablando de lo que estaba sucediendo en el País Vasco en el momento que se creo que se cuando se rehizo la la museografía de alguna manera el Museo de Guernica con su discurso a partir de digamos hablando de la guerra civil también de alguna manera estaba hablando de ese presente yo creo que bueno de hecho es la función que debe tener o puede tener un museo de memoria de alguna manera también está creo que en el País Vasco en este caso es muy claro el caso este de Guernica después hay otros procesos de musealización en el País Vasco antes he hablado también de todo el tema este en torno a la defensa de en torno a lo que sería el cinturón de hierro la defensa de Bilbao sé que por lo que he leído hay algunas bueno hay pequeñas musealizaciones llevadas a cabo por administraciones locales o por asociaciones en algunos casos sin mucha podríamos decir son musealizaciones tradicionales clásicas sin mucha profesionalidad pero sí que ha generado algunas polémicas sobre todo o en algunos casos también algunos monumentos sobre digamos quién quiere sacar rédito de esas musealizaciones o esas patrimonializaciones polémicas entre nacionalistas vascos entre partidos también del bloque podríamos decir republicano que no se sienten bastante representados en algunos casos bueno supongo que bueno no sé no sabría exactamente como yo creo que sí que se pueden llevar a cabo este tipo de musealizaciones en situaciones podríamos decir de conflicto posconflicto y que de alguna manera pueden tener una una incidencia positiva incluso y pueden contribuir a resolver esos conflictos aún presentes en la sociedad no sé si te he contestado lo que me has preguntado o no exactamente muy rápidamente sí rápidamente bueno gracias por vuestras intervenciones yo sobre la cuestión de la simbología no estoy de acuerdo me parece con la intervención de hecho ni tampoco con la última frase que has tenido tú cuando has dicho que tenemos que pensar en 50 años yo creo que tenemos que pensar en las víctimas y me gustaría saber vuestra opinión sobre sobre qué papel tienen que tener las víctimas en la decisión institucional sobre el destino de símbolos franquistas en los espacios públicos en especial sobre los monolitos porque claro habéis hablado del monolito de Tortosa que hubo además una consulta popular que se hizo de aquella manera y el resultado fue el que fue pero nosotros por ejemplo en Mallorca en Palma tenemos el monolito franquista más grande de toda España que el ayuntamiento tripartista socialista en 2007 decidió eliminar los símbolos más franquistas dejó algunos y y lo contextualizó con una placa en la que realmente por decreto de alcaldía se convertía ese símbolo franquista en un símbolo democrático las familias no participaron no de víctimas estamos hablando de que las víctimas de lo que simboliza ese monumento a los héroes del Baleares que era un buque de guerra desde el cual se bombardeó a los refugiados que huían por la carretera de Málaga claro las víctimas eran esas y no se les pidió su opinión porque sabían que querían que se eliminara todo el símbolo entonces cuando hablamos de símbolos verticales como el de Tartosa o el de Palma o el que había bueno que aún está en vivo claro la ley de memoria histórica cerró ahí las puertas yo creo que incluso a los ayuntamientos es decir se decidió que esos símbolos podían continuar si se eliminaba lo más franquista pero realmente el símbolo franquista es todo y de hecho es interesante como en estos momentos hay una sentencia del Tribunal Constitucional en que determina que el ayuntamiento de Vigo no estaba obligado a eliminar a retirar el monolito una vez le quitó todo lo franquista de acuerdo con la ley y en esos momentos tenemos en Palma un alcalde y un ayuntamiento que quiere eliminar todo el monolito y esta retirada está judicializada es decir sea asociaciones una asociación que dan apoyo a que se mantenga el monolito pues han llevado al ayuntamiento a los tribunales para impedir que se quite el monolito franquista entonces nos vamos nos vamos a encontrar con una situación anómala que es que tal vez los tribunales van a dar la razón a quienes quieren mantener este monolito que además es muy simbólico y yo creo que una cuestión que está fallando es que no se tiene en cuenta la opinión de las víctimas la solución al final se intenta una solución de consenso que es la de la ley de memoria histórica que se quita lo más violento que decías tú y vamos a pensar en que esto quede pues para la memoria de la ciudad pero yo creo que lo importante es la memoria de las víctimas no la memoria de la ciudad no estamos pues haciendo como si la ciudad tuviera vida no yo en esto en esto discrepo no sé tu opinión perdón que interesante esta aportación porque la realidad es que el tema es complejo y por tanto lo que yo pueda decir en una frase no soluciona es decir es un tema de una enorme complejidad y tenemos que ser todos conscientes que es un tema de enorme complejidad el que se involucre en las víctimas es la solución hombre sería mucho más participativo sería mucho más democrático pero no se llegaría a un consenso eso o sea quémonos lo de la cabeza yo creo el consenso definitivo no existe y menos yo planteaba la idea de que el centro tampoco es el monumento ni el elemento simbólico el centro es el espacio público y el espacio público es ciudad y la ciudad está viva claro que sí está viva y las víctimas tienen que estar y son actor fundamental lo hemos visto en las fosas en los homenajes y mucho menos tienes toda la razón en cuanto hablamos de esta simbología de pronto desaparecen del debate y se abre en el debate público en las instituciones se judicializa etcétera la reflexión que yo hago es un elemento estamos hablando y en este congreso hablaremos mucho de transmisión de la memoria como uno de los elementos fundamentales para nuestra democracia para la mejora de nuestra democracia a través de los espacios memoriales museos etcétera tenemos la necesidad de transmitir que ha pasado aquí entran las víctimas los familiares pero entra la sociedad en su conjunto en esta transmisión podemos obviar un elemento pétreo físico que lo que hace es transmitir que lo que hace es comunicar comunicar un hecho en el espacio público referido a una historia reciente podemos obviar estamos intentando ver vías de transmisión pero de pronto en relación a los símbolos lo que hacemos es eliminar esa es una opción yo decía podemos eliminar es una opción pero tenemos que contextualizar tenemos que explicar que ha pasado allí lo que no podemos es eliminar y dejarlo eso creo que a mí me perturba especialmente pero evidentemente y la última reflexión que hago el espacio público es un espacio de conflicto y así debe seguir siendo el espacio público exento de conflicto es una dictadura ¿por qué? porque el conflicto está en las comisarías o en casa o en lugares cerrados el espacio público debe ser espacio de conflicto y está muy bien que haya conflicto y debate y en un juego de democracia que las legalidades es decir que el debate de la ultraderecha no se imponga evidentemente dos segundos mis preguntas ya las preguntaron entonces voy a ser muy breve la primera era sobre para Nuria sobre la desmemoria urbana que hablabas también de aquí a 50 años y esto me hace pensar también en las estatuas de Estados Unidos sobre los generales confederados que fue un conflicto de hace 150 años y que incluso hoy en día siguen generando conflictos y que en 2007 generan protestas gigantes que incluso terminan con muertos entonces mi pregunta era simplemente si tú piensas que contextualizar estos monumentos como el de Galicia de forma inequívoca en verdad ayuda a que esto no se preste para abrir heridas en el futuro de aquí a 10, 20 o 100 años y la otra era para Jordi también sobre Colombia que ya la preguntaron entonces lo único que tengo para agregar era qué puede hacer el museo qué puede hacer un museo para no cómo decirlo para que en un conflicto tan reciente que no es de un régimen antiguo sino de un conflicto de ahora mismo donde los actores políticos siguen estando presentes y activos qué puede hacer el museo si abriera hoy en día para no torpedear unos acuerdos que ya están frágiles de por sí con su contenido si no está todo tan claro incluso hoy en día si se abriera un museo hoy en día acerca de un museo de la memoria sobre el conflicto colombiano hoy en día sobre el acuerdo que está firmado ahora que es un pacto frágil que no está del todo claro si se abriera el museo este museo podría torpedear los acuerdos hoy en día entonces el museo podría hacer algo podría no publicar ciertos contenidos podría no no construirse desde un principio o qué hacer para que para no torpedear los acuerdos sí no sé la verdad es que la pregunta que me haces no sabría como no me siento autorizado para responderte no tengo suficientes conocimientos sobre la situación en Colombia no sé no sé no sé cómo si podría condicionar o no el proceso de paz pues sí en el caso que se llevas se acabó el museo creo que tendría que hacerse con grandes consensos de todas las partes que están en el proceso implicadas en el proceso de paz porque sería la única manera que no condicionara de manera negativa eso también sé que es algo muy complicado también de llevar a cabo muy rápidamente y también para dar otra vuelta de tuerca en relación al debate sobre los símbolos comentaba al principio de mi intervención que los monumentos son objetos simbólicos que nos hablan que dicen cosas entonces hay momentos que en los que la sociedad no se ve interpelada por esos objetos pero igual después de 300 años de pronto la sociedad se ve interpelada de nuevo por ese objeto y además de forma conflictiva en España evidentemente no son 300 años son 40 o 30 es decir desde el fin de la dictadura y eso eso es significativo es decir hay momentos en los que hay una incomunicación entre la sociedad y el símbolo y hay otros momentos en que de pronto la sociedad dice hostia López y López tiene que estar aquí vuelve a resurgir el debate de forma conflictiva son oportunidades es decir qué hacer con ese monumento son soluciones pero ese no es el problema el problema es aprovechar los debates sociales que van surgiendo y que ven en los monumentos elementos simbólicos y que a veces casan con los valores del momento y a veces no casan y hay que resimbolizar hay que recontextualizar ese monumento hay que reexplicarlo un tema apasionante y muy interesante con el Ayuntamiento Granollers haremos en la próxima primavera monográficamente un congreso sobre este tema un seminario y me quiero excusar antes de nada a los próximos ponentes de la próxima mesa lo hemos retrasado todo un poco como hay comida libre aquí a pie derecho en el claustro ya lo recortaremos de la comida en la tarde también estaremos un poquito más tranquilos tenemos mucho más tiempo y podemos hablar de estos temas y los otros temas de la tarde y le pido perdón también a los ponentes de la próxima mesa que trataremos el tema del patrimonio documental y los archivos con dos de los grandes expertos que tenemos aquí en Cataluña y en España gracias por esta mesa y que no me trabaja gracias